El Festival de la Luz es un evento que se realiza desde hace nueve años y que consiste en vestir al malecón de Mazatlán de una gran variedad de luces pirotécnicas, luces antiaéreas y rayos láser reflejados en el mar que le hacen lucir de una forma espectacular que llama la atención de todos. José Ramón Vanguard dijo que este año el show de pirotecnia será espectacular. El Festival de la Luz se ha vuelto un plus para Mazatlán junto con el Maratón Pacífico al ofrecer al turista una agradable velada después de un día de actividades deportivas, tanto para turistas como para los mazatlecos. Un incremento en el presupuesto en el evento precisamente para que sea más impactante, nosotros le apostamos a la convivencia familiar donde tenemos la oportunidad de que en un mismo lugar y a la misma hora tenemos conviviendo a los turistas, nuestros visitantes nacionales y extranjeros porque asisten los dos y a la propia comunidad local. Y este evento es alrededor de un millón de pesos que se invierte y tenemos la posibilidad de tener cobertura por medios nacionales, los cuales capitalizamos a través de lo que viene siendo el Consejo de Promoción Turística y obviamente en medios regionales y locales, tanto impresos, televisivos y también de internet. El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas informó que este evento se llevará a cabo este 28 de noviembre y es de acceso libre. A partir de las 8 de la noche en punto dará inicio el Festival de la Luz, son 15 puntos de disparos entre Hotel Playa Marina y lo que viene siendo Don Pelayo. Es un evento gratuito, hacemos una invitación abierta a la comunidad local a que disfrute de este evento. Y si el clima no nos juega chueco, como dicen por ahí, tendremos una novedad que va a ser una sorpresa. Dijo que con este tipo de espectáculo se da un mensaje de que Mazatlán está vigente y presente en los mejores eventos. Señaló que en el 2011, en el estudio de verano que se llevó a cabo, un 19% de turistas señalaban el tema de la seguridad y en este 2015 no se ha tenido algún señalamiento por parte de los turistas sobre este tema. Esto habla del buen trabajo que se está llevando a cabo por parte de las autoridades.